Hoy en Dame 5 te voy a presentar una gran artista, Sofía Rey, cantante, compositora y hasta educadora. La vamos a conocer un poco más en los próximos 5 minutos. Dame 5 Hola Sofía, bienvenida a Dame 5. Hola Julián, ¿cómo estás? Soy Sofía Rey, a punto de dejar algunas sugerencias para Dame 5. Estuve investigando un poco y en tu música hay varios ritmos, cadencias e incluso nacionalidades. ¿Cuáles son algunas de tus influencias y artistas indispensables en tu formación? Algunas bandas muy fundamentales para mí y artistas. Nina Simone, Annie Lennox, Violeta Parra, Bjork y Eli Regina. Música folclórica sudamericana de Argentina, de Brasil, de Colombia, de Chile, de Ecuador y de Venezuela. La música vocal experimental, el rock argentino, el jazz contemporáneo y el punk rock. Mirá que mezcla. Para quien no sepa, Sofía ya tiene su quinto álbum y una gran trayectoria en varios países. Está radicada en Nueva York y ha trabajado con artistas como Bobby McFerrin o John Zorn, entre otros. Vuelvo. Sofía, acá nos gusta mucho descubrir artistas nuevos o no tan difundidos. ¿Cuáles nos podrías recomendar? Lauren Bula, me parece una genia total. Tune Yards, también una banda de acá de Estados Unidos, neoyorquina, con una band líder súper poderosa y muy creativa. Daimear Ozena, una excelente cantante de Cuba que también está acá en Nueva York y la está rompiendo. Arca, una artista de música electrónica contemporánea. Kate Tempest, Self, de pop contemporáneo. Guillermo Klein, que seguramente lo conocen. Leo Genovese, tremendo pianista argentino, de Venado Tuerto. Meridian Brothers, una banda de Colombia, de Bogotá, espectacular. De música tropical, con influencias de música electrónica y mezclas de todo tipo, increíble. Tama Impala, buenísimo. Y La Chica. Te saco un poco de la música ahora, Sofía, para que nos cuentes si mirás series y saber cuáles nos sugerís ver. Estos días estoy mirando una serie en YouTube sobre la crisis de la gente que no está, que perdió su casa acá en Estados Unidos. Se llama Invisible, Invisible. Dan visibilidad justamente a personas que están en situación de calle acá en Estados Unidos. Vientos de agua, de campanela. Yo sé que ya es más viejita, pero es espectacular. La vi hace muy poco y me impactó mucho, me encantó. Me pareció espectacular. Siete cajas, un thriller excelente. La primera película que veo de Paraguay, ya tiene varios años, pero me encantó. Better Call Saul, que es la precuela de Breaking Bad. Espectacular. Stiesel, sobre la comunidad judío ortodoxa en Jerusalén. Es una serie israelita muy, muy buena, con unas historias excelentes. Y lo último que estoy viendo ahora es Foundation, que es una serie que está ahora en Apple TV de ciencia ficción, basada en los libros históricos de Isaac Asimov. Y es todo. Bueno, pasemos al momento literario que tan bien hace. ¿Qué libros nos podés recomendar? Acabo de releer 1984. Me parece indispensable. Me parece muy importante también releerlo ahora. Lo mismo Una habitación propia de Virginia Wood. Cosas ya más nuevas que estoy leyendo ahora. Bueno, los libros de Harari me parecieron súper interesantes. Silence, o Silencio, de John Cage, que son recopilaciones de conferencias y escritos de él sobre música. Imperdible. El hábito creativo de Twyla Tarp, una gran coreógrafa y bailarina de Estados Unidos. Generación ofendida de Caroline Fouret, una escritora francesa, periodista, feminista, que cuenta de esta crisis de lenguaje que se está experimentando en Estados Unidos en particular, pero en todas partes del mundo, respecto a cómo la gente se ofende absolutamente por todo. How Music Works, de David Byrne, excelente. Las cosas que perdimos en el fuego, de Mariana Enríquez, cuentos de terror a la argentina, que me encantaron. Y Brilla la luz para ellas, de Romina Zanellato, sobre el rol y la participación de los mujeres en el rock argentino. Muchísimas gracias, Sofía, por tu música y por tu gran colaboración. Ojalá mucha más gente pueda disfrutar de lo que haces. Espero que les hayan gustado mis sugerencias. Les mando un abrazo desde Nueva York y hasta muy pronto. Me gusta mucho la posibilidad de dar a conocer o ayudar a difundir música y artistas. Soy Julián Tabashnik y te espero en el próximo... ¡Dame 5! Antes de deslizar para continuar con tus podcasts favoritos, seguí a Interés General en nuestro perfil de Spotify.